Las noches me traen recuerdos de aquel amor que era mío estando solo en mi lecho Me di vuelta y no puedo conciliar el sueño Quisiera que estés a mi lado Para demostrarte que no te he olvidado Y que por más que me llame, todo será en mano Ve que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Qué fácil has olvidado Oh Marili, oh Marili, Marili, Marili Oh Marili, oh Marili Como olvidarme hoy de ti Oh Marili, oh Marili, oh Marili Si te hice mía y yo fui feliz Oh Marili, oh Marili Algo pasión Marili Marili Ve que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Qué fácil has olvidado Oh Marili, oh Marili, Marili, Marili Oh Marili Oh Marili Oh Marili Oh Marili Como olvidarme hoy de ti Oh Marili, oh Marili Oh Marili Si te hice mía y yo fui feliz Oh Marili, oh Marili Oh Marili Oh Marili Agro pasión Marili 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 Gracias por ver el video